Ahora, buenas noches, y bueno, gracias por la invitación para discutir este tema. Yo, en verdad, he preparado algo un poco más amplio, ¿no?, para, vinculado con el trabajo que estamos haciendo en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en la Coordinadora nosotros estamos haciendo un seguimiento de las personas afectadas por los conflictos sociales, ya sea en violaciones de derechos humanos o criminalizadas por las protestas. Y, bueno, en ese sentido creo que COCA también es un hito, lamentablemente, de todo este proceso que viene a nosotros desde hace varios años, con esta audización de los conflictos que se empalsaban y que poco a poco van configurando puntos críticos y, digamos, es una situación que se está volviendo cíclica, repetitiva y, junto con eso, no hay reacciones del Gobierno actual desde una perspectiva de protección de derechos. Bueno, a ver, desde enero del 2006 a septiembre del 2019, más o menos, se han dado 195 muertos por conflictos sociales, entre ellos 30 policías. Además, en esos, en ese lapso, hay como resultado de estos conflictos, 2.312 heridos. Cuando hablamos de 2.312 heridos, nos referimos a heridos de todo índole, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta este momento con GAN, y esperamos que sea, que siga así, no, bueno, sí tienen unas personas que murieron antes, pero en el último conflicto, en el noviembre, desde noviembre hasta la fecha, no se ha dado una muerte. Sin embargo, se ha dado un hirido que ha quedado parrapléjico, lo que implica, digamos, heridos de gravedad y también hay otra persona que está ciega. Para febrero del 2012, podríamos considerar que hay 133 casos de conflictos socioambientales, seguidos de 20 casos de conflictos por asuntos del Gobierno Nacional, que son el 41% de los conflictos según la Defensoría del Pueblo. Durante ese gobierno hubo un muerto en diciembre del 2011, en la protesta contra la presión del penal de Cañete, cinco muertos en marzo del 2012, en la protesta de Dios y de Sechura, y dos muertos en abril del 2012, en las protestas de Paita, uno de ellos menor de edad. Hasta ahora, el conflicto de Bama es considerado como el más grave de la historia reciente del Perú, con un total de 33 personas fallecidas, en su mayoría policías, además de un efectivo policial desaparecido, el mayor Felipe Bazán. Bueno, de la coordinadora también hemos hecho, generalmente se dice mucho que la coordinadora de Derechos Humanos solamente apoya o a la población civil y no a los militares, eso es, bueno, no es cierto. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento del tema de la desaparición del mayor Bazán, acompañando al padre del mayor Bazán en múltiples gestiones, tanto en Bama como en Lima. En marzo del 2012, la Defensoría del Pueblo emitió dos sugerencias sobre el conflicto social y el rigor del Estado. En primer lugar, bueno, lo que hizo fue hacer como una evaluación que invertió como tres puntos, tres puntos sobre los cuales también tenemos comentarios. En primer lugar, lo que sostiene la Defensoría era que es bastante importante la aprobación de una ley que precise los medios y usos de la fuerza policial. Ahora, acá pedimos leyes, es cuchillo de doble filo, ¿no? Acá tenemos el proyecto de ley 81-2011, ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional de Perú, que en su artículo número 7, en el inciso 3, sostiene que no es punible penalmente la acción del policía que hizo uso de la fuerza letal conforme esta ley. Y esto, como ustedes saben, bueno, lo que ha hecho de derecho podría ser retroactivo, ¿no? Por el tema de la retroactividad de ninguna. El artículo número 9, desde una perspectiva bastante confusa, dice lo siguiente, si el procedimiento pone en riesgo la vida de las personas o cuando con la advertencia se pusiera indebidamente en peligro la vida de los efectivos policiales encargados de hacer cumplir la ley, se creará un riesgo de muerte o daños graves a otras personas o resultare evidentemente inadecuado o inútil, dada la circunstancia del caso, se procederá al uso de la fuerza letal, ¿no? Y esto es verdaderamente peligroso. Entonces, este es un proyecto de ley, se está debatiendo, acá tenemos algunos comentarios sobre el tema de la BAC y posibles votos y la verdad que si se vota va a ser aprobado por mayoría. Bueno, hay que estar, ¿no? Digamos, haciendo el seguimiento de este proyecto de ley también. Por último, el proyecto legislativo del 95 que criminaliza la protesta y que plantea también toda una serie de situaciones sobre definiciones sobre lo que es una violencia, un conflicto social, lo que hace también es plantear una flexibilidad en torno a lo que implicaría, por ejemplo, objetos contundentes. O sea, las definiciones de ese proyecto legislativo son bastante inexactas y si ustedes agarran sus invitados y se retiran a la policía, pues ya podrían ir a la BINICRI, por lo menos. Entonces, estos, digamos, el tema de esta producción legislativa que va en la línea de controlar los conflictos sociales de la perspectiva de la represión es algo que viene desde el gobierno de la Nacía que se mantiene y que se está ejecutando, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de observar con, con, digamos, precaución. En la coordinadora de sus manos hemos recolectado ocho mil firmas que esas ocho mil firmas han presentado al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional este decreto legislativo 1095, este proceso en este momento. Bueno, en segundo lugar, otra de las recomendaciones de la Defensoría es la capacitación de los agentes de Estado en la reposición del orden y en talleres de derechos humanos. Bueno, cuando inicié como secretaria ejecutivo y la coordinadora fue en el buco en el año 2011, en febrero, y fue clausurando talleres de derechos humanos para policías. ¿Cuántos talleres de derechos humanos para policías hemos realizado en la coordinadora y en las diferentes ONG, en el CEA? Centenas, no hablo de decenas, centenas de talleres de derechos humanos y eso pero ¿qué significa? O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, el tema es que no basta sobre los agentes de derechos humanos o, digamos, que los policías tengan conciencia de que en determinado momento pueden ejercer por su fuerza mental violación de derechos humanos, sino que también hay una necesidad urgente de control sobre la policía, ¿no? Ayer, como ustedes saben, se han producido esta situación en Espinar debido a esta parte indefinida en contra de la empresa Extrata Tintaya por el tema del contenido marco, ¿no? Y bueno, felizmente, entre comillas, hicieron uso de perdigones y algunos perdigones le cayeron en la cara a un militante de Tierra y Libertad que es el alcalde de Espinar. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera utilizado fuerza mental? O sea, el alcalde de Espinar se llamó alto. Entonces, ese es uno de los puntos que a nosotros también nos preocupa muchísimo sobre el manejo de conflictos, ¿no? Desde la referencia y la revolución. En tercer lugar, la defensoría sostiene que habría que, y es que ya estoy completamente de acuerdo y estamos de acuerdo, capacitar a los efectivos policiales en el uso de armas no letales para el mantenimiento del orden y la adquisición de equipos de protección adecuados, obviamente, ¿no? Porque también ya hemos visto cómo va lo de la Inoes al grado, con esos chalecos que solo sirven para abrigarse en ese calor insoportable del Valle de la Polima y el E. Bueno, y para continuar con este recuento que me interesa darles, que es una data que hemos recogido en la coordenadora, les diré que al 22 de mayo de este año, del 2012, hay nueve nuevos conflictos sociales a punto de estallar en junio y en junio como que van a estar en Piura, en Ancas y en Cajamarca. Otro, ¿no? En el mes de febrero del 2012 la mayor cantidad de estos conflictos sociales se ubicaban en el departamento de Ancas, 22 casos, y además con el presidente de la República Regional que tiene Ancas también es preocupante de la situación. En Puno, en Puno también es un polvorín, ¿no? Hay 21 casos y, por supuesto, de Cajamarca con 17 casos y en Cusco con 16. Obviamente, el tema de, digamos, siempre la discusión y la coordenadora está planteando lo que es necesaria, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros consideramos básicos e importantes también es la equilance de los compromisos pactados, ¿no? Si analizamos los reportes de la Defensoría sobre Cajamarca, por ejemplo, podríamos ver que en lugares que han salido de las noticias como el Instituto de Chubur, en lugares que fueron superfrados, también, trabajadores de una ING relacionada con Yanacocha, se presentan otros conflictos sociales con la minoría y no solo con la empresa de Yanacocha, ¿no? En Chubur está el tema del proyecto minero en Tatahuatay, Siena, Norte, y ahí también hay observaciones en el estudio del impacto ambiental, ¿no? Y bueno, una de las exigencias de la población es el tema de la solificación ecológica y económica, ¿no? Por otro lado, también, digamos, en el distrito de Cañada, se están pidiendo también compromisos que habían asumido y hayan acocho en relación con la Municipalidad Distrital de Cañada. Entonces, el tema de Conga, digamos, no se puede analizar de una perspectiva aislada sobre el proyecto y el estudio del impacto ambiental, sino que hay que verlo en su conjunto con todos los otros conflictos y todas las otras posibilidades de extracción minera que se están dando en los alrededores, ¿no? Bueno, la coordenadora, lo que más interesa de la coordenadora de derechos humanos, y ahora hablo con su representante, es, por supuesto, la protección de la población y por eso siempre consideramos que es importante propiciar el diálogo, ¿no? Sin embargo, sí me parece fundamental que para tener una legitimidad para reducir el diálogo se plantee una escucha, o sea, porque el diálogo no es cuando tú vas y le estás dando línea a la gente de lo que tienes que hacer allá, de encima, ¿no? Si no, el diálogo tiene que comenzar con la escucha, o sea, si no hay una escucha es imposible que se haya un diálogo. En ese sentido, nosotros consideramos que es fundamental escuchar la posición de la población y la posición de los diferentes actores de los conflictos sociales. Por eso mismo, bueno, uno de los motivos que estamos planteando para hacer fluir esa escucha es que una misión de la coordenadora de derechos humanos, se está viajando a nuestra marca el día, el lunes y la mañana, para ir a, bueno, a la encañada, a la redundancia del martes, y poder recoger información en situ sobre la percepción que tienen también los diferentes actores de conflicto de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso implica también, por supuesto, reunirnos con los representantes de Llanacocha y reunirnos con la vicaría de las personas con las que tentamos reunirnos para poder hacer una evaluación más o menos objetiva, ¿no? Creo que, en términos generales, las ONGs de derechos humanos, quienes trabajamos en estos temas desde hace muchos años, durante esos conflictos sociales, debemos de realizar también trabajo de sensibilización e información a la población, ¿no? Sobre todo a día que esté afectada por los problemas. O sea, uno de los asuntos básicos que nosotros siempre estamos planteando es tener una información de primera mano, ¿no? Y en ese sentido, la coordenadora, como es una red de 80 instituciones a nivel nacional, la verdad que sí tiene la posibilidad de tener esa información de primera mano en el momento. Ayer estaba sucediendo esta balacera en Espinar, nosotros estamos comunicados permanentemente con la vicaría de Cicuani, cuyos representantes estaban en Espinar en ese momento. Y cuando sé lo mismo, nos comunicamos con la gente de Bufíes, o no a Cajamaca, o con el Cerepuno, etc. Entonces, lo que sí es fundamental es recoger esa información, sobre todo esa información, divulgarla y tratar de divulgarla en una perspectiva también contextualizada para que la población mínima pueda tener un acceso a una información que generalmente es bastante virtuada desde los medios de comunicación. Por último, quisiera comentar que uno de los asuntos que a la región nos parece importantísimo es la protección de los más vulnerables, ¿no? Sobre todo de las mujeres, de los inígenes, de las comunidades campesinas. Como ya había comentado Zulma, en Cajamaca, hay una gran tradición de experiencia ronda y, claro, yo también la conozco a Raquel Irioy, desde hace 30 años de cuando trabajábamos en esas... Cuando recién estaban comenzando, no, bueno, las ruedas comenzaron en el 76, pero cuando se estaban articulando de una manera bastante fuerte y había estos tres tipos de ruedas, las pacíficas, las independientes, etc. Y bueno, ha habido toda una dinámica del asunto de las ruedas y siempre, para quienes hemos estado de alguna manera desde esa perspectiva del análisis de la Administración de Justicia, es un reto tratar de entender cómo es que funcionan las ruedas campesinas. Porque uno de los asuntos básicos de la ruedas es precisamente incorporar de inmediato al infractor. Entonces, la posibilidad de la cárcel, la posibilidad de separar al infractor de la comunidad es algo que en la ruta se resuelve con dos latigazos, en fin, etc. Entonces, claro, eso también choca porque en el tema de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es posible, digamos, que se ejecuten sanciones físicas? Pero hay que entenderlo en esta dinámica de la incorporación del infractor lo más rápido posible a la comunidad. Y, bueno, ha dado muchos resultados. Hasta ahí se me acabó. Gracias. Gracias.